Es 1998 en Perú y muchos equipos de fútbol se preparan para la Liga Nacional, y pese que un año antes el club Sporting Cristal habría conseguido ser el subcampeón de la Copa Libertadores, este año otro equipo de la capital sería la comidilla en las discusiones de fútbol por sus nuevos fichajes. Este fue el Deportivo Municipal, que logró contratar a Roberto Martínez, un joven Ernesto Lakaki, Miguel Miranda y cómo no. En la lista se colaba tal vez el fichaje más sorprendente y bombástico de la época. Maradona. Lalo Maradona. Él es uno de los tres hermanos Maradona. Los tres se dedicaron al fútbol, pero fue Diego Armando Maradona quien colocó este apellido en lo más alto. Todo esto por sus actuaciones en equipos como el Barcelona o el Napoli, además de ganar una Copa Mundial con su selección nacional. Este Maradona era alabado por todos como un ser divino, y el resto de personas imaginó que sus hermanos por lo menos podrían llegar a ser estrellas. En el caso de Lalo al menos, inició su carrera en Argentinos Juniors y luego jugó en Boca al igual que su hermano Diego. Lamentablemente no logró destacar para los Ceneises, pero con ese nombre ya tenía un boleto asegurado en Europa, y jugó ahí por el Granada de España. En este equipo se mantuvo por un año y volvió a Latinoamérica para jugar en el Deportivo Italia de Venezuela. Luego de ese tour volvería a Argentina para jugar en Defensa y Justicia y el Deportivo La Ferré. Todo eso hasta 1993, año en el que volvería a salir de su país para jugar en equipos de Estados Unidos y Canadá. Pero en 1997 ocurrió un evento de grandes proporciones en Perú. Se trataba de la boda del futbolista Norberto Solano, un jugador estrella dentro y fuera de la nación que fue apodado como el maestrito por Diego Armando Maradona. Este último al tenerle un gran aprecio mandaría a su hermano Lalo para el evento de Norberto y se dice que ahí un empresario televisivo le preguntó si le gustaría jugar en el Perú. Y como se habla de cifras muy elevadas de por medio, Lalo se sacó la camiseta del New York Talons y con 32 años se puso a la franja. Su debut en el Deportivo Municipal se programó para el 31 de enero de 1998 ante el Platencia de Argentina en el Estadio Nacional. Y cuando llegó a Lima, este fue recibido como una estrella. ¿Cómo te defines? le preguntaban al argentino. Y él no dudó en responder. Y yo soy hábil. Tengo la potencia en el remate, casi como el Diego. Esto no hizo más que alimentar a los fanáticos del club que antes no eran muy numerosos. Pero con su llegada lograron que las entradas para su partido se agoten. Ya en la cancha, el Deportivo Municipal tenía la estrategia de unir a Lalo Maradona con Roberto Martínez, formando la recordada dupla Mamá, que demostró su efectividad porque ese partido lo ganaron con un 3 a 2. Pero no fue el marcador el que volvió loco a los fanáticos, sino fue que Maradona marcara el desempate y así toda la tribuna pudiese corear su apellido. Así como lo hacían con el Diego en Argentina. Maradona, Maradona, retumbó al estadio y Lalo terminó con lágrimas en los ojos tras ser sustituido cerca del final. Lamentablemente la magia no duró para siempre y Lalo no pudo ser la estrella que prometía. Él siempre recordaba que jugó para Boca, pero nunca comentaba que disputó solo 3 partidos oficiales. Lalo solo compartía el apellido con Maradona y esto se hizo mucho más evidente cuando se enfrentaron al club Alianza Lima y el partido terminó 7-0 en contra. Tras ese encuentro todos irían en contra de Lalo y el dirigente del Municipal, Luis Saetone, llegaría a decir que el equipo está jugando prácticamente con 10 hombres porque Maradona no aporta nada al equipo. Con estas declaraciones el director técnico le pediría a Lalo una autocrítica y este solo podría decir que el equipo no lo acompaña, siendo estas las últimas palabras con el jugador y este sería vetado de los entrenamientos, haciendo que Lalo Maradona presente una denuncia en la comisaría y se marche del fútbol peruano por la puerta de atrás. ¡Gracias!